Música Amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Música Como ya pudiste observar en el titulo en esta oportunidad te traemos un pequeño video Sobre como se preparan los tamales salvadoreños Música Sabemos que cada cultura, cada país tiene su forma o su manera de realizar cada platillo con ingredientes diferentes Pero en esta oportunidad por lo general aquí en El Salvador se preparan de esta manera los ricos tamales Música Por lo general es nuestra madre la que le pone este toque tan rico y tan delicioso a cada tamaño Música Como pueden observar el procedimiento va un poco avanzado Primero se hacen las hojas para que estas queden un poco flexibles y no se puedan romper al momento de enrollar el tamal Música Luego se prepara una salsa que aquí en El Salvador se le conoce como achiote Que está a base de chile, tomate, cebolla, ajo y especias Música Luego se prepara la masa que es la que le dará forma al tamal Música Amigos, sé que cada cultura, cada país tiene su manera diferente, distinta de hacer un tamal Pero estoy segura que son verdaderamente deliciosos Porque cada persona le pone un toque especial Música El relleno del tamal varía dependiendo el gusto de cada persona o de cada país En esta oportunidad el relleno consistía en el achiote, en el whisky, en el ejote, en la papa, en el rico pollo y en los garbanzos Música Música Sé que muchos dirán, pero hacer un tamal no es cosa del otro mundo Pero créanme amigos que tiene su técnica Y muchas veces no es tan fácil como parece Música Los tamales que se hacen en casa, sin duda algunas son los mejores Porque se les pone la cantidad de ingredientes que más uno prefiere Música Amigos, espero y este video les haya gustado muchísimo Ya que lo hice con todo mi cariño para mostrarles a ustedes Como se preparan los ricos tamales salvadoreños Música Enviamos saludos a Jere Muñoz Fortín Y un saludo muy especial a Julio Reyes Que siempre nos está apoyando Muchas gracias Julio Música Así que si te gustó este video No olvides compartirlo en tus redes sociales Síguenos en Facebook e Instagram Y suscríbete a nuestro canal Sin Fronteras HD Amigos, hasta la próxima Música 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 Música